La Federación de Trabajadores de Zacatecas, presente en el 86 aniversario de la Constitución de la Confederación de Trabajadores de México. Mandamos un saludo muy afectuoso a don Carlos Acedez de Londo, nuestro gran líder. ¡Que viva el sindicalismo organizado de México! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva don Carlos Acedez de Londo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la CTM! ¡Que viva! ¡Que viva!